Bienvenidos a los resultados de Costa Rica del sábado 22 de enero del 2022 26 38 03 39 21 40 39 11 16 08 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!